¿Ha agujereado el cráneo de mi jefe? Y ha salvado a los demás. ¿Quién eres? No había tiempo que perder. De acuerdo, es médico y... todo un prodigio por lo que veo. Pero si muere mi jefe, le culparán. He tenido que arriesgarme. ¿Por qué vino a Canadá? Los médicos somos objetivos en Siria. Y no puedo volver a casa. Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Transplant, la última de las series médicas en traer de AXN. Yo soy Marichu Lazabal. Y para hablar, como ya decíamos, de Transplant, me acompaña Lorena Gil. Hola, Lorena. Hola, Marichu. ¿Qué tal? Encantadísima de estar. Nosotras hablando de series médicas. Qué extraño. Qué extraño. Me he puesto hasta gafas, Marichu. Para hablar de series médicas, una viene ya trabajado. Esto está ya trabajadito. Bien hecho, bien hecho. Transplant es una serie canadiense, lo cual a mí ya de entrada me atrae, porque quiere decir que el sistema médico que vamos a ver no es el estadounidense. Correcto. Que lo petó en Canadá, fue líder de audiencia en su franja horaria, que luego lo pasó a Estados Unidos y a su vez en Estados Unidos funcionó muy, muy bien. En la NBC, pues otra vez partiendo la pana. Así que lo ha acogido a XN y nos lo trae a España a partir del 22 de junio a un episodio semanal, martes noche, serie médica. La primera temporada son 13 episodios, pero es una de esas series que, si quieren, van a poder rodar bastantes más, bastantes más temporadas. Sí, 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 sí. Ya sabemos además que los dramas médicos tienen muchísima cintura y que si se hacen bien, tiramillas. A mí me parece que Transplant es una serie que me ha, de todas, ¿será que no vemos series médicas, Marichu? Porque es que vemos muchísimas series médicas. Pocas series médicas ya llegan a sorprender, a tener ese toque en el que dices, cuidado que esto es diferente a lo que estamos acostumbrados, ya no solamente por el sistema médico, sino la base de la serie es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, que ya directamente nos meten en el hospital, nos presentan a los personajes, o llevan tiempo ahí o acaban de llegar, pero bien, es una cosa bastante normal para nosotros, nos lo presentan siempre de la misma manera. En este caso, con Transplant, yo, francamente, creo que es de las mejores presentaciones en series médicas que he visto en bastante tiempo, que te deja totalmente sorprendida y luego es una serie que no te deja con la sensación de, vale, es otra serie médica. No, no es eso. O sea, te deja de hecho con desazón y todo decir, Dios mío, lo que vamos a vivir con esta serie. De hecho, la historia que cuenta es una serie de médica como tantas, solo que tiene una premisa muy particular. Basir Hamed es el personaje protagonista, es un señor que es camarero en un restaurante de shawarmas, le ves con el rollo de carne y le ves preparando pinchitos. Y bueno, hay un accidente en el restaurante y descubrimos que es que Basir Hamed, bueno, es sirio y en su país no se ganaba la vida preparando pinchitos de carne, sino que era médico. Era un médico que no, bueno, que todavía no puede ejercer en Canadá, que ha intentado presentarse a entrevistas para poder hacer de sanitario y que no lo han aceptado. Así que, ¿qué es lo que le queda? Pues mano de obra no preparada. Así que tenemos a un señor extraño, es un señor que en todo momento, o sea, pues en un momento en el que hay un accidente y uno lo primero que pensaría es salvar el pescuezo, se dedica a pensar qué es lo que ha pasado a su alrededor y cuál es la intervención que tiene que hacer. Y a partir de ahí, tras esa escena, todo lo que ocurre en el, o casi todo lo que ocurre en el resto del episodio, es ya en el hospital, cuando son trasladados todos los enfermos. Como decías tú, una de las cosas atractivas es que tiene un arranque, a ver, el arranque es un camión destrozando un restaurante, o sea, es una de esas cosas de decir, o sea... Sí. Y ya no solamente eso, Marichu, es el hecho de que la premisa con la que nos encontramos es una premisa que es muy real, que vivimos cada día y es el hecho de que nos encontramos con muchísimos profesionales que vienen de otros países, pero que la convalidación en el país al que acuden como ayuda, en ese momento no te van a convalidar y puedes estar años y años y años sin que te convaliden. Entonces, la oportunidad que él busca, él va a entrevistas de trabajo para poder estar trabajando en un hospital de médico, que al fin y al cabo es lo que él sabe hacer, pero la vida y la situación además en la que él se encuentra es muy dura como para poder jugársela a no trabajar en nada, o sea, no puede estar mano sobre mano en este sentido. También encontramos el director del hospital en este caso, que es el doctor Bishop, es John Hanna, que nosotros lo conocemos y le tenemos especial cariño a aquellas personas que vimos cuatro vagas y un funeral en su momento y que nos dejó totalmente enamorados el personaje de él y que a día de hoy da exactamente igual lo que haga este señor, no pasa nada, siempre es el de cuatro vagas y un funeral, ha vuelto y en esta ocasión está en la serie. A mí me parece que hace de un director que nos puede dar bastante juego porque ya de entrada nos avisan de que es un máquina. Entonces, el baremo que él tiene para la gente que trabaja con él es demasiado elevado, un tío muy estricto. Entonces, ya tenemos, nos vamos a encontrar que Bashir lo puede pasar francamente mal y francamente bien, ¿vale? O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Hay una cosa además muy divertida y es que nosotros del jefe este en realidad no sabemos nada por él. Es decir, le hemos oído una frase con el camarero en el restaurante y es un tipo que en ese momento no puede hablar cuando es ingresado en el hospital. Sin embargo, vemos el estado de terror que hay a su alrededor y la presión de todo el mundo de vas a ver tú cuando se despierte, vas a ver tú cuando nos juzgue. Es decir, está muy bien porque lo que sabemos de ese señor que es, viendo el piloto, es no coprotagonista, pero digamos, es de los secundarios gordos, de lo que sabemos es que parece un ogro. O sea, parece un señor con muy mal humor, muy estricto, muy listo, pero con muy mala gaita. Entonces, está muy guay la presentación porque no es él exponiéndose, sino que en realidad lo que sabemos es lo que piensa la gente de él que trabaja con él y las cuatro cosas que se dicen sobre él. Es bastante chula la presentación. El otro punto que tiene es que a Basir nos lo presentan como una persona huidiza y no sabemos por qué. Es decir, juegan mucho con la cosa de que es un inmigrante y además hay un policía en el hospital. Y hay algo que Basir está escondiendo y no sabemos qué es ni por qué porque no lo hemos llegado a saber. Entonces, sabemos que hay algún motivo por el que Basir tiene que huir del hospital y tiene que salir de ahí cuanto antes y tiene cosas que hacer fuera o tiene cosas que esconder o tiene cosas de las que huir. No lo sabes. Sin embargo, cuando se destapa y no os diré qué es lo que se destapa por lo que huye, es una de esas cosas que molan mucho porque va a hacer que la serie sea distinta. Y está muy bien además porque explica de una forma muy clara por qué un inmigrante puede tener miedo sin necesidad y ha hecho nada malo. Exacto. Y ya no solamente eso, es decir, una de las cosas que tú dices va a ser una cosa muy chula. Sí, sí que lo es pero porque no te esperas que al final sea eso. Es decir, lo primero que te viene a la cabeza es otra cosa totalmente diferente y es otra de las cosas sorprendentes que tiene este piloto. También es cierto que nosotros estamos acostumbrados a ver unas series médicas en el que tenemos una serie médica especialmente coral en el que no suele haber un contrapunto detrás de un bagaje o algo. No, nos entramos de las cositas del hospital. El resto nos viene como sobreañadido. En este caso la premisa más importante es él y su vida y luego vamos al hospital, vamos a ver mucho hospital pero él y su vida es constante y constante. Además, tenemos un piloto especialmente dinámico en el que tanto al director en este caso como al resto de los personajes nos los presentan a bocajarro. O sea, es una cosa en la que vamos a ver la personalidad, el trato, la manera de cómo es ese médico delante del paciente en cero coma. O sea, no nos va a dar tiempo a pensar esta persona se llama no, 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 para nada en absoluto. Es entra paciente y cómo lo tratan. Entonces, tú ya sabes más o menos qué tipo de médico nos estamos enfrentando y no es, vamos a encontrarnos una serie con personalidades totalmente diferentes, gente más calmada, gente más neurótica, gente muchísimo más competitiva, gente que sabes que quiere ser cirujano, gente que sabes que va a estar en urgencia, gente que, y están así constantemente y quién pilota también la nave. Una de las cosas que yo también veo importantes es el hecho de las enfermeras están ahí al pie del cañón y es una de las cosas que también me ha gustado es el hecho de cómo llegan a manejar las enfermeras en este caso a los médicos en algunas de las situaciones porque controlan más en ese sentido y a partir de ahí los van manejando de un sitio a otro. A mí me parece, también son gente casi todos muy muy jóvenes y tienen una pintaca, Marichu, yo qué quieres que te diga, tiene una pintaca. Y además es que han hecho una cosa muy buena, yo de Transplant había leído mucho de las notas de prensa de AXN, había leído el Es una serie que se emitió en NBC con lo cual en su día había oído hablar de ella pero no había visto prácticamente imágenes hasta que me puse a ver el primer episodio y entonces cuando a ti te dan el resumen es un inmigrante sirio que huye de la guerra, que no está pudiendo trabajar de lo suyo, te da una cosa como de lastimica. Sin embargo, cuando ves al tipo, el prota se llama Hamsa K, Hak, perdón, lo vimos en sucesor designado en un episodio, yo no me acordaba de su personaje, no le he clichado en más cosas que yo haya visto, pero es un tipo que se han buscado, un tipo con una cara buena. Oh, ¿y tanto? El rollo, claro, el que se haya buscado un tipo con una cara buena en un capítulo de presentación así, hace que tú le ves que está escondiendo, huyendo, tapándose de algo, no sabes qué, pero, o sea, sabes que no es malo, sabes que no es un tío que va a llevar una bomba, no es un tío que esté traficando, no van a ir por ahí los tiros, o sea, estás viendo, o sea, no hubieran cogido a alguien con una cara de tan buena persona, no sé cómo decirlo. Sí, 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 totalmente. Entonces, claro, consigue que empatices desde el momento porque es un tipo que no le conozco de nada, pero estoy segura que no está haciendo nada malo y no está pudiendo explicar qué es lo que le pasa por la cabeza. Está muy bien porque hace que sea un piloto en donde tienes muchas ganas de llegar al final y otra de las cosas buenas es que cuando llegues al final del piloto vas a querer ver el segundo. Yo me he quedado en plan no puede ser que no haya una escena después de esto. Es correcto. Claro, no es que te dejen en plan cliffhanger, pero te dejan una cosa de decir, vale, o sea, todo lo que he visto es lo que en otros muchos pilotos hubieran sido las dos primeras escenas y ahora empezaría de verdad, ya me la han presentado y ahora vamos a... Y no, no, acaba de... Vale, yo ahora quiero ver el segundo. Está muy bien montado, es uno de esos pilotos con un pulso que engañan mucho y atrapan mucho que es lo que tiene que tener un piloto que te tiente, que te explique qué es lo que te están poniendo delante y que acabes queriendo saber más. Es la función de un piloto venderme el producto. Y ya no solamente por ese final, Maricho, en este caso yo creo que es un piloto en el que solo hay una presentación escueta, escueta, escueta de lo que son el resto de los personajes y aunque te haces una idea de por dónde pueden ir los tiros, tienes ganas de saber un poco más. Es decir, necesitas saber el chaval joven que tiene ese talante tan dulce porque tiene un talante dulce, si realmente luego es tan dulce o no va a serlo. La chica que es tan jovencita que es un genio o algo, tiene cara de 16, es una cosa como muy brutal. La otra para mí es como una Cristina Yang con ansias de operar continuamente. Es decir, tenemos ahí un montón de personajes mezclados sin presentación propia en el que necesitamos saber un poquito más de bagaje como nos pasa en el caso de Bashir, que ahí al final en ese piloto vamos conociendo un poquito más de él. También es un piloto en el que después de ver tantísima serie médica, Marichu a mí me deja con el alma sin plan por favor que salga todo bien porque te quedas descorazonada y es lo que tú dices, tiene muy buena cara él, pero es un chico con el que además ya no podemos empatizar, no estamos en esa situación. O sea, queremos, pero es imposible ponernos en la piel de una persona que está pasando una guerra continuamente y que de repente tiene una oportunidad pero ni siquiera de todo lo que ha estado trabajando. Es decir, es que no podemos ponernos en esa piel pero queremos, es algo así. queremos ayudarle desde aquí y no sabemos cómo. Entonces, te ponen la tesitura de querer saber que le pasa algo bueno. Hay un momento muy bueno en uno de los momentos en que le está preguntando el policía que le dice a Sirio y por qué ha venido aquí y el otro le mira como diciendo le dice bueno, si hay una guerra civil que es como a ver, ¿por qué te crees que va a venir alguien de Siria a Canadá con una mano delante y la otra detrás a un trabajo de obra no cualificada? Nadie deja su vida por vicios salvo que tenga 19 años y quiera experimentar y quiero ser opel en Australia. Vale, guay, pero ya con cierto grado de madurez no se hacen esas inmigraciones si no es por necesidad o por una oferta muy rica y jugosa lo que no parece que sea el caso. Una de las cosas muy chulas es que las series médicas suelen tener la misma carencia que las series adolescentes de magia y es que cuando arrancan nos presentan una generación de nuevos estudiantes. Suelen ser médicos en prácticas, médicos de primer año, especialización en primer año, siempre de alguna forma hay un montón de gente que se ve obligada a decir hola, me llamo Marichola Zaval, estudié no sé dónde y en esta serie no, en esta serie hay un personaje que entra de fuera, Basir entra de fuera al hospital porque no es trabajador pero entra a una fábrica en funcionamiento y entonces es lo que decías tú que el tipo de relaciones que están establecidas entre los personajes que tienes les has pillado a media frase, o sea, da la sensación de que les hayas pillado en segunda temporada salvo por la incorporación de Basir, lo cual está muy bien porque no se da la cosa esa vacía que suelen tener muchos primeros episodios en donde cada uno tiene que forzar el explicarte su historia vital, no, o sea, aquí hemos venido a mitad de comida, de quien nos vamos a empezar a saber la historia vital desde el prota, al resto ya la iremos pillando y está muy bien porque es otra de las cosas que hace que es un piloto que no suena introductorio. Exacto, pero ya no solamente eso, Maricho, yo creo que además es un piloto que nos marca muy claramente que no es estadounidense y eso es un pro desde mi punto de vista porque todas las series médicas que estamos acostumbrados a ver nos vienen desde Estados Unidos la mayor parte de ellas y Canadá tiene un estilo propio a la hora de hacer las series un estilo que a mí me gusta especialmente y no solamente en series médicas sino he visto mucho producto canadiense y tienen un algo especial y es que te llegan más a la patata podríamos llegar a decir las series estadounidenses médicas en este caso tenemos tantísimos y tantísimos ejemplos de series que han llegado muy 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 lejos dentro del mundo de las series médicas pero realmente nos falta ese momento también de algo distinto y eso lo tienen las series canadienses en este caso a mí solamente la premisa es serie canadiense y serie médica a mí ya me da vendida Marichu que quieres que te diga yo ya compro compro es que luego además tiene una cosa comparándola por ejemplo con The Good Doctor que está también en AXN en The Good Doctor son habitaciones de hotel correcto son espacios muy amplios en donde se nota la luz natural muy pulcros con acabados de madera en donde si tienes una máquina de electro al lado de una habitación con todo esto que estaba diciendo pero visto desde la perspectiva española no parece un hospital no es la cosa esa y sin embargo aquí tienes la cosa de no es un espacio cutre el que me están enseñando pero es muy de fábrica o sea es un espacio que pues que eso que está muy sectorizado que no hay una abrumadora luz natural en donde hay mucho movimiento en donde suma además que lo que vemos en el primer episodio son las urgencias que las urgencias de por sí siempre en cualquier sitio son especialmente caóticas pero claro da las sensaciones o sea si no supieras que era canadiense y no reconocieras la producción canadiense lo que sí sabrías es que no es estadounidense eso que estamos viendo exacto y está está muy guay le pasa un par de series estadounidenses que abogan por enseñar un tipo de sanidad distinta y está bien porque entonces te están dando información que tú desconoces y eso si tuviera que hacer una similitud quizás con alguna serie que hayáis visto y que sea estadounidense y que tenga un contrapunto diferente y que nos encontremos ante algo que realmente no solemos ver tanto a nivel de series médicas es decir no estamos hablando de un Chicago Men no estamos hablando de un Grey's Anatomy no estamos hablando de nada de eso tiene un tirado más a Code Black que fue una serie mucho más oscura mucho más realista a un ritmo totalmente trepidante es que el piloto de Transplant es trepidante es que no hay un momento de respiro de hecho tú te sientes ahogado en la piel de Bashir entonces a mí me da y además estamos en unas urgencias que es el caso de Code Black a mí me da más esa sensación que a cualquiera de las otras series médicas si tuviera que hacer una comparación y tampoco y tampoco porque Code Black llega a un momento en el que eran cortinillas 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 todo el rato en ningún momento íbamos a ver casi una habitación o sea que estamos entre Pinto y Valdemoro pero Transplant es una serie completamente diferente con un protagonista que ya de entrada te marca que tiene muchísima personalidad que nos va a dar muchísimo juego que tiene una historia detrás que todos queremos conocer que sabemos que es una historia que va a ser dolorosa que nos va a fastidiar pero que la queremos vivir con él eso es una de las cosas que yo creo que Transplant nos transmite desde el piloto y que ya tenemos ganas de ver el segundo o sea que ¿a quién recomendarías la serie? es que las series médicas son muy particulares Marichu es decir cualquiera que le guste las series médicas es que ahí no yo no tengo freno ahora también te digo yo tengo gente gente en mi familia además que no ven series médicas y que esta serie médica la podrían ver porque no es no es gore no es una serie médica que a mí me gusta la parte la parte gore la parte de abrir yo eso me gusta no estamos yo creo que ante ese tipo de serie o por lo menos en el piloto no nos han llegado a dar esa sensación tan fuerte como otras series que son realmente lo que te quieren enseñar todo el rato son los procedimientos médicos que también lo vamos a ver pero te tiene que gustar te tiene que gustar las series médicas Marichu yo de hecho no todo el mundo puede ver eso yo añadiría que a la gente que le gustan las series policiales no por los casos policíacos sino por las escenas policiales tiene una cosa de esa vidilla de esa adrenalina cuando estás viendo la cosa de ese empalmar muy bien la historia una escena con otra para que se haga muy continua y te la traigues entera que eso es casi más de una serie policíaca en donde eso no es tanto una cosa como el como se resuelve el caso de una investigación sino como se llega a perseguir a un malo en un callejón sin salida ese tipo de escenas y yo creo que a la gente que le gustan las series adrenalínicas así le gustarán darles una oportunidad porque como serie médica además es un poco rara a avis es lo que dice Lorena no vais a estar viendo a gente de traeme no sé qué para abrir el estómago fulanito no la sangre que se ve es más la sangre que verías después de un tiroteo que en un accidente hospitalario es una situación mucho más de urgencias en este caso por lo que yo estoy viendo creo que nos van a a centrar bastante más en el tema de urgencias hay que pensar que Bashir también viene de Siria de estar metido en lo que es urgencia pura y dura y además con muy poco material a mano y ahora de repente se encuentra un montón de material ¿sabes? en el que puede trabajar realmente como quiera entonces tiene un montón de herramientas que en Siria no tenía y que ahora va a poder disponer de ellas me parece maravilloso en ese sentido claro hay una cosa muy chula y es que de hecho el regalo de prensa que AXN ha enviado para esta serie es una caja de herramientas con un taladro dentro y es una serie médica los que hayáis visto el tráiler ya sabréis por qué es los que no no os lo voy a contar yo y descubridlo pero sí que es un tipo que ante una situación dramática y extrema sus herramientas son mucho más esenciales que las de un médico que se haya creado en occidente europeo con hospitales de primera y materiales de primera claro es un tipo que está muy acostumbrado a hacer hospital de guerra y se le nota exactamente con lo cual que se disfruta también Marichu porque tiene recursos eso te iba a decir no nos lo están vendiendo como es un genio rarito sino es un tío que tiene muchas herramientas que ha adquirido de donde viene o sea no sabemos si es especialmente listo o no pero es que no nos trata de decir que es que él es mucho más listo que tú sino es un tío que es que viene de una realidad muy distinta y por lo tanto va a ejercer la medicina de una manera diferente y eso puede ser muy chulo porque porque ya le ves que sus herramientas para diagnosticar claro son bueno son más decimo más primarias claro si se basan muchísimo más en la intuición y en el leer señales que en lo que una máquina te diga es bien Marichu por cerrar un poco si tuvieras que definir la serie con una frase un hashtag un lema un como sería pregunta trampa si lo reconozco es pregunta trampa yo diría que es una serie médica diferente yo lo dejaría ahí porque realmente creo que no nos vamos a esperar lo que viene y para mí eso es bien porque las series médicas ya poquito sorprende y yo creo que es la serie médica que le puede gustar a gente que las series médicas no le gustan especialmente creo que es una entrada que a los que las series muy médicas muy pues eso mucha luz y mucho espectáculo y mucho rápido un carro de paradas le abruman un poco aquí va a tener la misma acción pero de forma muy 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 distinta y creo que es una buena entrada la verdad creo que es una entrada para ver series médicas un poco distinta pues muchas gracias Lorena por haber estado un placer un placer un placer exacto a los demás ya sabéis Transplant son 13 episodios los tenemos en AXN desde el día 22 por la noche así que lo podéis ver el 22 por la noche o lo podéis ver en diferido el 23 a la mañana con un vaso de leche con galletas que yo posiblemente esto te haga que raro soy de esas así que nada ya sabéis tendréis los episodios luego en el servicio de post de AXN así que que guay que os esperamos a todos con ella que si queréis leer más de la serie tenemos publicados varios artículos en foradeseries.com en general que tenemos un montón de artículos de series médicas y es un género que que da tanto juego que da tanto juego Marichu yo yo que además me he visto esta semana de Good Doctor en 48 horas casi toda la temporada lo tengo muy fresquito y os puedo asegurar que hay una crítica así que que nada que vayáis a la web a mirar otros artículos y a mirar otros programas que os puedan interesar sobre el mundo médico que nos sigáis en nuestras redes y en todos lados que disfrutéis mucho de Transplan al menos esperamos que os hayamos transmitido el por qué nos ha gustado a nosotras es verdad que somos clientela cautiva pero nos ha gustado y está bien hecha y yo creo que me hubiera gustado aunque no fuera clientela cautiva o sea que nada que muchas gracias a todos y que como dice siempre CJ tened mucho cuidado ahí fuera